Las promesas, Arnie con Ale, bebé Pa' rato Sé que me veo bien, caigo bien Y eso es lo que molesta Y yo no tengo culpa Déjame escriba mientras tú me detestas Seguí incómoda, que me vaya bonito Eso yo lo sé Y pa' que me ha gasto a su tiempo En crítica me tengo que decirle Yo tengo los encima por el cielo Super bonita pa' que desiste mal Yo siento riso así aunque no quiero, pero Qué linda le quedó esta figura a mi mamá Súbelo Camina Dice Qué linda le quedó esta figura a mi mamá Vamo pa' ahí, pa' ahí, pa' ahí Vamo pa' ahí, pa' ahí, pa' ahí, pa' ahí Dice Qué linda le quedó esta figura a mi mamá Si la figura te gusta o no te gusta, yo sin sueño Evita me sigue llamando porque lo que bajo es dueno En la cama a mí me dicen el perdeno Si a bueno, tú por tu freno Me pillen una foto y hablan por detrás Ustedes son mi hey, su novia fanática La música habla sola, casi ni hablo ya No están pa' acá y matiquen esta verdad Qué linda le quedó esta figura a mi mamá Dice Y qué linda le quedó esta figura a mi mamá Año nuevo fue el humito Sacao el jueguito de mano ahora coge el mestrado Nosotros somos figuras Ay, ni el bebé que es gay y ordi pa' rato Y dale esa de Henry Bebys Y dale esa de Henry Bebys Todo el mundo preparado pa' vivirla Todo el mundo diciendo así Fuego Qué linda le quedó esta figura a mi mamá Y no la baje super, no, 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 no Ay, no la baje con vía quieta Con este hacer no fue la mano Nos quedan de cola para tú la completa Dice Sube Qué linda le quedó esta figura a mi mamá Las promesas a ni con el bebé Ya tú sabes super que en la consola Hablemos tonto ya Y deja que la música le... Sola, sola Yo, homi Yo estoy pa' rato Pa' que tú dejes en la locura Tú dejes el arrebato de ella así Marlon Marlon Opedi